y pasa locura, no hay nada más, no hay nada menos estamos aquí arriba, iba a subir allí arriba a bajar por allí y eso y hacer un par de bajadas más por allí, cringó, me lo digo, bueno esto es esto es una bajadita en verdad que vamos a hacer ahora para qué locura esto es para sigo manteniendo mi forma, una bajadita, dos, porque va seguro para el marén para el otro lado y eso, pero yo aquí, aquí, ahora mismo donde es mi casa y aquí me iría a vivir, así ahora mismo aquí ahora tengo un terreno, tener una casa de campo para mí y tener mis cosas, mis terrenos y hacer mis locuras Dios, qué ganita bueno, sí, locuras, qué hago aquí, ¿no? porque voy a meterme por aquí y vamos a hacer una senda que ya no me acuerdo ni como, no tiene nada, no tiene nada, único tiene picadillo y eso porque por el otro lado está bajando mucha gente, fin de semana, muchos senderistas y a mí no me gusta compartir senda con los senderistas entonces, vamos a hacer esta ¿vale? y no me acuerdo ni como iba, ¿vale? vamos para abajo ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, le hemos puesto pastillas de atrás nuevas de adelante la miré, a ver como estaba mal, me hacía falta No, ahora de adelante está mejor. De atrás me sufre mucho más. Hago mucho más de cárcel de atrás que de adelante. Entonces, pues ya está. ¡Olé! Está muy guapo. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Es que esto para desgastar un poco la pastilla de atrás es propio. Wow, eh. Un pasito. Bueno, esta bajada no es de bici. ¿Vale? Esta bajada de moto, de triad y esas cosas. Me sufre mucho. Una motito de triad. Me perdió. Técnica. Vale, me perdió un poco yo. Sigue estando muy guapa. Taîno. Vamos a ver el ok, vamos a ver el metrggas. Me acuerdo. what's next? ч vamos para arriba vamos 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 locura ay 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 ni que lado joder dale con el pa hombre y no espero hostia no es la planta me da la sensación de un perrillo chico ahí no bueno no 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 No, no. ¡Muy buena locura! Espero que esta bajada os guste esta ha sido una forma de mantenerse un poco desde que este fin de semana estamos a 25 no podía no tengo tiempo para montar entonces saca este pico está poquito a tiempo que he tenido pasa que está en bajada, y bueno y sigue manteniendo un poquito en forma ¡Muy locura! espero que esta bajadita os guste ¿sabéis? compartan suscríbete nos vemos en otro vídeo ¡Locura! 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 ¡Locura!